hola Ruth mira que quiero mostrarte unos cafecitos que tengo acá este ya está este floreando 50 centímetros de alto más o menos este este otro que ya está floreando ya está con todos sus florecitas este de acá más chiquitito pero tiene la misma edad que los otros este igual pero tiene la misma edad de los otros todos tienen el mismo tiempo de de desarrollo bueno este mira con las hojitas este ha demorado más bueno también le hemos cambiado de sitio pero aquí está parece que tiene algo Ruth soy esposo de Carmen gracias muchas gracias por tus clases nos ayuda bastante porque nos animas es difícil sembrar las plantitas conservarlas que crezcan es bien difícil y mira acá también tengo una guayabita que no sé ahí parece una plaga de mosquitos entonces mira cómo se han hecho las hojas entonces la pregunta también es cómo podemos tratarlos tiene los blanquitos bueno a ver ahí quedamos hola Carmen que contestando a tu vídeo te quiero hacer la demostración de qué es lo que vas a hacer la idea es poner el carbón o la ceniza y darle vuelta y combinarlo con la tierra eso va a ayudar muchísimo a que tus plantas estén con fósforo y salgan muy muy bonitas simplemente lo combinas y eso va a ayudar muchísimo a tu planta muchísimo muchísimo así con un carbón o ponerle ceniza a tu tierra va a ayudar para que tus plantas estén hermosas mira esta planta tiene carbón en la parte de abajo mira esta planta tiene carbón en la parte de abajo y por eso está hermosa tiene bastante fósforo y la tierra está abonada pues siempre les digo abonen su tierra pónganle su compost sus pozos de café y sus si sin caso necesita fósforo ponerle ceniza o carbón eso le va a ayudar muchísimo bien chicos espero que el vídeo les haya servido les haya gustado y si les gustó no se olviden regalarme un like y si pueden compartirlo compártanlo y los que son nuevos y puedan inscribirse en el canal nos vemos en el siguiente vídeo nos vemos en el siguiente vídeo